La importancia de que el proyecto siga teniendo visibilidad, que fuese conocido por cartageneros y todas las cartageneras, más allá de las voluntarias que habéis estado siempre y de la colaboración que siempre habéis tenido, porque vuestra labor es esencial. Y si no se conoce, si no se le da difusión, si no se le da visibilidad, difícilmente podéis tener los recursos que necesitáis para prestar ese servicio. Es un proyecto y una obra social que se lleva realizando durante tantos años en Cartagena que muchos de los cartageneros la tenéis tan presente que parece mentira que se desconozca por otra parte de la población. Y esta iniciativa de la exposición también es una idea fantástica en nuestro casino, en nuestro centro de Cartagena, para dar a conocer esa labor. Hay un proceso ahora de participación y se está decidiendo cuál es el mejor uso que se le debe dar al edificio cultural de la Casa del Niño que convive con la parte educativa. Pues también os escuchamos por parte del equipo de gobierno para intentar que sea cual sea el proyecto, que siempre va a ser un proyecto que es el que necesite y quiera Cartagena, pues podamos recuperar también vuestro espacio para seguir prestando esa labor social. Cualquier carrera deportiva, actividad cultural que se realice con fines benéficos y que podamos también sumar esa aportación, tenerla en cuenta porque nosotros ya estamos trabajando en ello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!